Esa es mi sobrina, no es Annie, ¿vale? Es mi sobrina, no os rayéis. A ver, vamos a empezar con enseñaros la skin de Annie Super Galactica. La verdad es que estaba bastante chuli, estaba bastante guay, ¿eh? El diseño, al menos estaba bien, ahí con el pelo rosita, el osito ahí, todo precioso. Bueno, vamos a empezar con los homandos, ¿vale? Vamos a empezar con el primero. Bueno, vamos a ir con el comando 2. La verdad es que la frase esa es la hostia, ¿eh? Usarla con Annie. Bueno, vamos a ir ahora con el baile. Eso sí que va a... Eso sí que es bailar, chicos. Oye, está bastante guapo el diseño del personaje, ¿verdad? A mí me mola, al menos. Bueno, vamos a ir ahora con la risa. La risa sí que mola, la de Annie. Bueno, vamos a ir con el vaqueo. Coño. Hostia, ¿no? Qué guapo. Joder, la hostia. No, se convierte el oso. Vamos a hacerlo otra vez. A ver. Hombre, no se parece a un oso, ¿no? En la maquinita, pero... Está chulo el vaqueo. Está guapo, está guapo. La verdad es que está chulo el vaqueo, ¿eh? Está bastante bien. Vamos a ir ahora con la muerte. Se me ha quedado ahí un poco parado, pero bueno. Se me ha quedado pillado. Vamos a empezar con el básico. Mola el efecto del básico, ¿eh? Mola el ruidito también. Oye, pues está guapo el básico, ¿eh? Hostia. Coño, mola mazo. Bueno, vamos a ir ahora con la Q. Qué guapo. Ah, bueno, espérate. Vamos a ir ahora con el stun, claro. Vamos a stunear con la Q. Vale, esto es lo del stun. Está guay, está guay. Vamos a stunear a este. Te ha tocado, macho. Ah, qué bueno. Se le ve ahí. Ya está bien. Vamos a ir con la W. Coño, cómo mola el fuego, ¿tú? Hostia. Oye, pues la skin. Wow, la verdad es que la skin no está nada mal, ¿eh? Yo creí... Fíjate que creí que me iba a gustar menos, ¿eh? Buena vaina, buena vaina. Bueno, habéis visto el stun, pero bueno. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a ir con el stun ahora. Vamos a ir ahora con la E. Qué bueno. Está guapa. Está guapa el stun. Y bueno, vamos a ir con la ulti, que es lo que queríais ver. Lo sé, lo sé, chicos. Vamos a verla a echarlo primero sin objetivo. Hostia, qué guapo, tío. Pedazo de bicho, niño. ¿Pero esto qué es, tío? Parece un mal fight, tío. Hostia, ¿no? Está chulo. Bueno, vamos a ir con los básicos del bichito. Vamos a moverle solo a él. Otro básico por aquí. Ahí está. Está chulo, está chulo el bicho. Vamos a tirar... ¿Cómo? Va, vamos a esperar a que se acabe el... El osito y se lo tiramos a un objetivo. Está chulo, ¿eh? Aquí el mal fight, ¿eh? Está bien, ¿eh? Hostia, pedazo de bicho, ¿no? Joder, eres enorme, tú. Vamos, tío. Más rosita ahí. Queda súper bien, vamos. Vale, y vamos a tirar ahora la ulti con el stun. Vámonos. Ojo, pero la verdad es que la skin está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante bien. Tu, 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 tu. Bueno, chicos, la verdad es que la skin me ha gustado. Está bastante bien. No creo que me la pille, ¿vale? Siendo sincero, no creo que me la pille más que nada porque tengo la de... La de nieve. La de... A ver, que está bien, ¿no? La de nieve. Está mola más, quizá. Pero tampoco me voy a gastar pasta para esta skin. Pero está bastante bien, está bastante bien. Entendería que alguno se la pillase. Y pues nada, chicos. Esta ha sido toda la skin.